Siempre decimos que tenemos nuestros orígenes en aquellos compañeros y compañeras anarquistas que venían con experiencia y que eran inmigrantes, y para el anarquismo la asamblea es una de las principales herramientas donde las trabajadoras y trabajadores no solo ponen su opinión, sino que además deciden de manera directa. Entonces es un ejercicio de democracia directa, democracia directa sindical, más claro que hay, y que es importante que tengamos en nuestras concepciones algunos conceptos que son muy importantes. Entonces te invitamos a desarrollar de alguna manera los tipos de asambleas que hay, cuáles están en el estatuto, qué características tienen, y después entrar en lo que significa una asamblea en un lugar de trabajo que tiene cosas que hay que tener en cuenta y que queremos transmitirle a las compañeras y compañeros del curso virtual toda esa experiencia acumulada. La asamblea es una herramienta democratizadora que desde el anarquismo y desde otras concepciones políticas se ha utilizado en momentos de la historia, pero que fundamentalmente, Nate, como vos también lo dijiste al principio, lo que decimos es, siempre decimos, la asamblea decide, porque en realidad la asamblea, con los compañeros de base, con los trabajadores y con cada uno de los engranajes del sindicato, es el elemento de democracia directa más palpable que tenemos en el sindicato para ejercer ese debate político y esa democracia directa, que no tiene niveles de representación, que después elige sus delegados en elecciones y demás, pero sí que donde participan directamente los afiliados. Lo que sí tenemos en Nate son distintos tipos de asambleas. Tenemos asambleas de trabajadores, afiliados y no afiliados, donde han participado trabajadores afiliados y no afiliados, que generalmente se hacen para debatir, para informar, para abordar problemáticas y para tomar algunas resoluciones al respecto. Y también tenemos elementos y herramientas estatutarias, como la asamblea ordinaria anual de afiliados, afiliados, la asamblea general, que se lleva a cabo una vez por año por novenos y que es obligatoria y que está plasmada en nuestro estatuto. Generalmente esa asamblea aprueba memoria y balance, así como es obligatorio el balance una vez por año, la asamblea es obligatoria mínimamente una vez por año y además aborda algunas situaciones internas del sindicato para ver cómo se modifican, cómo se evalúan. Y finalmente lo que también sucede en las asambleas anuales ordinarias, que tienen su mecanismo, que tienen por estatuto fijado su orden y su progreso, digamos, como asamblea, es que se hace una evaluación de lo acontecido el año anterior, una memoria viva y una memoria activa de todos los pasos que se siguieron para abordar futuras problemáticas. Generalmente en nuestro sindicato nosotros hacemos una asamblea anual ordinaria y la gran mayoría de los consejos directivos provinciales la continuamos con una asamblea anual extraordinaria que se fija posiciones, pasos y hace una evaluación política del tiempo que viene para poder avanzar a paso firme respecto de la situación nacional, provincial, local muchas veces para avanzar en un plan de acción un poco más ordenado. Que por supuesto no fija todas las pautas de un plan de acción anual, pero sí un lineamiento político sobre cómo abordar las distintas problemáticas que se entiende y se prevé que van a suceder durante el año. Esa asamblea en particular, que es estatutaria, que es obligatoria, tiene determinados pasos. Por ejemplo, se elige una mesa con presidente, vicepresidente, secretario de acta, se toma nota, se lleva un acta respecto de las cosas que van sucediendo. Se eligen, en el caso de las seccionales, se eligen los congresales hacia el Congreso provincial. Por eso decimos que es tan importante llevar adelante estas asambleas, porque si no se llevan adelante, entonces ese ejercicio de democracia directa que eligen los congresales, que después debatirán en el Congreso provincial y llevarán adelante la propuesta de toda la provincia al Congreso Nacional, es una cadena que se rompe y que es muy necesaria para abordar la política del sindicato. Entonces, más allá de que existan otros encuentros entre trabajadores, fundamentalmente estos dos bloques grandes de tipos de asambleas, creemos que es necesario que los compañeros los tengan como muy fuertes y muy refrescados para avanzar en la vida política estatutaria de nuestro sindicato. En línea general es una asamblea de trabajadores, es justamente trabajadores afiliados, no afiliados, afiliados a otros sindicatos, pero que opinan o debaten o abordan una problemática del lugar de trabajo en líneas generales, del municipio del que se trate. Yo he visto asambleas de afiliados también en términos provinciales, que debaten la situación provincial, pero debaten situaciones respecto, coyunturales generalmente o a largo plazo, pero en términos de acuerdo político. Las asambleas de afiliados tienen la particularidad de que debaten cuestiones del sindicato. Entonces, como debaten cuestiones del sindicato, quienes las debaten y tienen posibilidad de decisión sobre el sindicato son los afiliados que normalmente son parte de la vida del sindicato diaria. Con esto quiero decir, el balance del sindicato, por ejemplo, quienes tienen la posibilidad de aprobarlo o no aprobarlo son los trabajadores afiliados al sindicato que aportan además su cuota sindical y que por supuesto tienen que pedir o escuchar explicaciones sobre qué sucede con todo eso y cómo se dan las luchas que se dan y qué luchas son las que se dan y cómo se distribuye en ese ejercicio los ingresos del sindicato. Y cómo se componen las partidas del sindicato y cómo se... Nosotros siempre decimos que ATE es un sindicato que destina sus recursos a la lucha o a la reivindicación de derechos. Bueno, cómo se justifica esa reivindicación de derechos y se rinde cuenta sobre la vida interna del sindicato, eso compete directamente a los afiliados del sindicato, no a los trabajadores en general y mucho menos a los afiliados de otros sindicatos que en su sindicato, por supuesto, pedirán las mismas explicaciones o escucharán la rendición de cuentas que por supuesto corresponde.